Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería, junto a Evelyn Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de equino número 2941. En este día miércoles 17 de julio de 2024 en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta la balota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, reiteramos, 2941 de equino de lotería, ¿correcto? El monto está ahí en pantalla, son 6.600 millones de pesos, total estimado a repartir. Que les vaya muy bien y comenzamos, señor notario, le invito a tomar la ubicación. A las 22.31 minutos, vamos a comenzar con nuestra primera categoría que se llama quino y que trae un monto de, atención, 1.820 millones de pesos. Mucha suerte, que le vaya muy bien. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Buscamos 14 balotas y la primera es la número 21. La segunda balota es la número 20. Número 9. La siguiente es la número 14. Número 4. Número 4. La siguiente, número 19. Próxima balota, número 13. 25. Siguiente, número 10. Y ahora la balota número 7. Uno. Número 16. Buscamos ya la penúltima balota. Número 11. Atentas, atentos, última balota por 1.820 millones de pesos. Ahí está la última, es la número 24. Y estamos listos, tenemos ya los números ganadores. Los reiteramos, como no, son los siguientes. Atención. 21, 20, 9, 14, 4, 19, 13, 25, 10, 7, 1, 16, 11 y número 24. Bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche. Les invitamos, como siempre, a estar muy atentas y muy atentos. Claro, usted ya sabe, con Kino de Lotería siempre hay más opciones. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su Kino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Premios especiales, Re Kino, Re Kete Kino, Chao Jefe por 2 y 3 millones de pesos y nuestro Super Combo Marraqueta. Avanzamos ahora a nuestros premios especiales. Muy bien, nos vamos entonces a buscar una camioneta Mitsubishi N200 más un año de combustible o bien su equivalente a 27 millones de pesos. Y le vaya muy bien a las 22.34. Comenzamos con la balota 25. Segunda balota. Número 4. La siguiente, la tercera balota es la número 9. 10. Próxima balota, número 18. 24. Número 16. La próxima, ahí viene, ahí la vemos, 22. 22. Número 20. La siguiente balota de premios especiales. Ahí está, número 2. 11. Próxima balota, número 23. Y buscamos ya la penúltima balota. La penúltima es la número 7. Atentas, atentos. Última balota, premios especiales. Ahí viene, la última es la número 8. Y estamos listos. Hay 14 números ganadores que, por cierto, reiteramos. Atención. Vamos. 25, 4, 9, 10, 18, 24, 16, 22, 20, 2, 11, 23, 7 y número 8. Bien, pasamos a nuestra siguiente categoría, pero antes les recuerdo que el juego debe ser una forma de entretenimiento y diversión. A las 22.37, avanzamos. Avanzamos entonces a nuestra siguiente categoría, Requino. Le deseamos mucha suerte. Que le vaya muy bien. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Requino tiene, atención, un monto de 1,150 millones de pesos que ojalá sean para usted. Que le vaya muy bien. La primera balota es la número 15. Se viene la segunda balota y es la número... Ahí está, la número 17. La próxima, número 2. La siguiente es la número... 5. Viene ahora la número 21. Siguiente. Número 3. 22. 22. Próxima balota, categoría Requino. 25. Número 24. Número 24. Y nos vamos a buscar la penúltima balota. La penúltima es la número 19. Atentos, atentos. Última balota, Requino, para llevarnos 1,150 millones de pesos. Ahí está, la última es la número 11. Y estamos listos. Vamos entonces a reiterar los números ganadores. Atención. 15, 17, 2, 9, 4, 12, 5, 21, 3, 22, 25, 24, 19 y número 11. Bien, estamos listos para continuar y para avanzar a nuestra siguiente categoría. Así es, avanzamos ahora a nuestro Requetequino. Esperamos que le vaya requete bien. Así es, nos sumamos a ese buen deseo. Son las 22 con 40 minutos. Comienza nuestro Requetequino. Atención, nos vamos a buscar 350 millones de pesos. Que le vaya muy bien. La primera balota es la número 23. Se viene la segunda balota, Requetequino. La segunda balota es la número 9. Siguiente. La tercera balota, 22. La próxima es la número 21. 17. Siguiente balota, número 14. Tiene ahora la número, ahí la vemos, la número 13. Número 4. La siguiente es la número, la número 20. Y ahora la balota número 8. Número 6. Número 6. 25. Buscamos la penúltima balota, Requetequino. La penúltima, la penúltima es la número 24. Atentos y atentos que nos vamos a buscar la cantidad de 350 millones de pesos con esta última balota que es la número, la número 18. ¿Cierto? Correcto. Correcto. Muy bien. Vamos entonces con el recuento de los números ganadores. Atención, vamos a comenzar con este recuento. Aquí están. 23, 9, 22, 21, 17, 14, 13, 4, 20, 8, 6, 25, 24 y número 18. Bien, seguimos avanzando porque llegamos a un momento soñado, no un momento muy esperado, el momento de decir chao jefe. Así es, ahora podemos vivir relajados y gritar chao jefe con un sueldo de 2 millones de pesos por 50 años heredables. Les deseamos mucha suerte. Que le vaya muy bien, vamos a comenzar a las 22 horas con 43 minutos. Palotas en la tómbola, la activamos, les decimos mucha suerte. Comienza nuestro chao jefe, 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. Primera balota, número 6. Se viene la segunda balota y es la número, número 13. Se viene la segunda balota y es la segunda balota y es la segunda balota y es la segunda balota. La próxima, número 6. 16. Número 12. Número 12. Siguiente balota. Número 3. Número 8. Se viene la segunda balota y es la segunda balota y es la segunda balota. Balota número cuatro. Continuamos con la número... La número veinte. Diecinueve. Buscamos la penúltima balota. Diecisiete. Atentas, atentos. Última balota. Chao, jefe. Cincuenta años seredables por dos millones de pesos todos los meses. Última balota número diez. ¿Y estamos listos? Evelyn, vamos entonces con el recuento. Atención. Números ganadores. Seis, trece, veintiuno, dos, quince, ocho, dieciséis, doce, tres, cuatro, veinte, diecinueve, diecisiete y número diez. Seguimos avanzando y la invitación de ahora es a vivir relajados. Así es, porque ahora sí que podemos vivir de vacaciones y gritar chao, jefe, con un sueldo de tres millones de pesos por treinta años y heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien a las veintidós cuarenta y seis. Vamos a comenzar. Balotas en la tómbola. La activamos. Le decimos también mucha suerte. Comienza nuestro chao, jefe. Treinta años, heredables por tres millones de pesos todos los meses. Que le vaya muy bien. Primera balota, número veintiuno, segunda balota, siete, número trece, la próxima balota es la dieciséis. Número tres, siguiente, once, y ahora la balota número seis. Veinticuatro. Diecisiete. Veinticuatro. Veintitrés. Veinticuatro. 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 La última es la balota número 18 y estamos listos. Es el momento de comenzar con el recuento. Atención. 21, 7, 13, 16, 3, 11, 6, 24, 17, 23, 25, 14, 9 y número 18. Bien, continúa nuestro sorteo de esta noche con un mensaje. Un saludo para usted, futura mamita, futuro papá. Escuchen bien este mensaje. Para todas las familias que están comenzando llega nuestro Super Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto, un viaje y un sueldo de un millón de pesos por 50 años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien a las 22 con 49 minutos. Vamos a comenzar. Balotas en la tombola, le decimos también mucha suerte. Comienza nuestro Super Combo Marraqueta. Primera balota número 7. La segunda balota es la número 18. 21. Número 12. Número 12. Próxima balota. Próxima balota. Próxima balota. Próxima balota, la número 11. La siguiente. 22. Y ahora la balota número, ahí está, número 13. Número 15. 10. La siguiente es la número, ahí viene el número 14. Número 15. Buscamos la penúltima. Penúltima balota. 25. Atentas, atentos. Última balota. Super Combo Marraqueta. ¿Cuál será la última? Ahí está, la número 20. ¿Y estamos listos? Hay números ganadores que, por cierto, reiteramos. Atención. 7, 18, 21, 12, 19, 11, 22, 13, 15, 10, 14, 5, 25 y número 20. Bien, llegamos así al final de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino. Junte puntos con su root y gane siempre. Le estamos esperando para que usted también sea parte del Club Kino, que es el club de todos los chilenos y todas las chilenas. Y también le recordamos que el juego es solo para personas mayores de 18 años y cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino online, no dude en ingresar a nuestro sitio www.loteria.cl. Les recordamos además que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, llegamos así al final de nuestro sorteo número 2941 de Kino de Lotería, correspondiente a este día, miércoles 17 de julio de 2024. Estamos con nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. A las 22 con 52 minutos, nos vamos. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, chao.